Muy bien, ¿qué tal? ¡Buenas! ¡Bienvenidos! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Paso por aquí. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Estás bien? Nos trajo, sí, soy un poco distraído, pero venía medio nervioso para mirar para atrás. Alejandro, el refugio, ¿tiene que ver con la música para ustedes? ¿El refugio? Exacto, sí. Sí, es un lugar donde nos sentimos cómodos, donde nosotros como más hace cinco años estábamos en esta vuelta y encontramos un lugar donde la pasamos bien, interpretamos canciones de gente que admiramos, de colegas, de amigos y creció un poco de forma inesperada para nosotros porque en realidad lo hicimos para juntarnos y compartir un rato, pero bueno, todo lo que viene abajo del brazo de esto está muy feliz. ¿Y lo hicieron por varios lugares del interior? Sí, sí, volvimos a recorrer el interior. Nosotros lo habíamos hecho con nuestras bandas antes y después un lapso que dejamos de ir y después volvimos, en este formato está buenísimo porque nos volvimos a encontrar gente nueve y gente que nos había visto antes. Ahí pidieron en el grupo de WhatsApp a nuestro programa, estaban pidiendo que vayamos. Es que hemos sido pilas y vamos a volver a ir. Por suerte, desgraciadamente las bandas tienen, las bandas con mucha gente tienen más dificultades para ir en estos días. Nosotros explotamos también eso de que el formato nos permite llegar. ¿Y cómo es componer y armar un disco entre dos? Es mucho más fácil. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. No, bueno, en verdad... Porque a la hora de decidir, capaz... Es más fácil cuando tenés empatía a la hora de decidir. Claro, claro. ¿No? Como cuantas personas sean. En una banda, al haber más personas, también hay más polémica en la decisión. Pero nosotros somos dos y aparte tenemos como decisiones estéticas y a lo que tenemos ganas de llegar es muy parecido siempre. Martín estaba contento. Una consulta, porque a diferencia del primer disco, este disco también tiene versiones en estudio, ¿no? Tiene alguna canción grabada en estudio. Una canción grabada en estudio. ¿Y por qué en estudio? Perdón. No, quería saber qué diferencia había a la hora de tocar, ¿no? Entre lo que es el en vivo o lo que puede sonar en el disco. Lo que es el en vivo y lo que es una canción en estudio. Para el que escucha y no tiene mucha idea, ¿qué le puede sonar de diferente? En realidad nosotros también queríamos ver cómo nos desempeñábamos nosotros dos más allá fuera del vivo. Ahí va. El tema es un tema de Pablo Porciúncula. Sí. Que se llama Mi Pensar. Es el último tema del disco. Y también queríamos hacerlo un poco como para dejar una puerta abierta hacia un futuro. Nosotros arrancamos esto en noviembre del 2010 sin saber bien hacia dónde va. Y bueno, nos encontramos con gente. Hay dos canciones inéditas en el disco. Esa es una y está una canción que se llama Sol, que es de Alejandro Ferradás. Entonces empezamos a ver cómo trabajar canciones que no son las que ya están hechas y que tenemos que dar una mirada, sino que elaborarlas un poco desde cero. Y el estudio también es un lugar donde podíamos experimentar otras cosas, ¿no? Totalmente. Y la técnica, aparte, en el estudio vos el tema lo podés grabar varias veces, grabar varias veces cada toma, volver a hacerlo de nuevo en vivo. ¿Sabés ahí? A los bifes. ¿Y esa la bifes? A los bifes. Lo que pasa es que en el vivo también tenés la gente, que es un aditivo muy fuerte. Y la adrenalina que corre por adentro del músico, ¿no? Exactamente. Y ustedes pertenecían obviamente a diferentes bandas, pero el tema de ahora que están los dos para agendarse con el tema de los tiempos, con la familia, y te tienen más tiempo para dedicarle a la familia, para tomarlo con más calma este disco. Es que el proyecto es completamente descontracturado, en realidad. Guzmán toca con Jaime, toca con Rada, con Francis Andreu, o sea, tiene clases, yo trabajo, tengo otra banda, llamo al resto de nosotros. Pero en el ámbito es, nos juntamos, derecho a hacer música. Entonces es muy sencillo de llevar, claro. Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos generalmente es ensayar un rato las canciones cuando tenemos la idea en la casa de alguno de nosotros, y después dejamos que en vivo crezcan solas. Sí, yo leí una nota que decía que se sentían como adolescentes, porque estaban los dos y van a la casa de los otros y tocaban como cuando eran adolescentes. Y vamos, a veces empezamos como desde una zapada, una canción, y eso va tomando una forma, y en vivo va tomando otra, y Guzmán va agregando otros arreglos de coros y otros arreglos de guitarra, y yo voy cambiando los fraseos. Pero eso se va pasando mucho en vivo con esa energía de los lugares. Para quien escucha el disco por primera vez, ¿un tema? ¿Por dónde empezar? Yo creo que es un disco para escuchar desde el primero hacia el último. ¿Un tema? Porque en realidad este, no, sol o mi pensar creo que son dos temas que para nosotros son claves porque son las primeras canciones que no, que se salen de las canciones de otras, o sea que son inéditas y que laburamos desde que nació la canción, así que... ¿Cuándo salen las disquerías, el disco? El disco está el viernes, según nos dijo el sello, si no cualquier cosa pueden quejarse ahí. ¿Y cuándo tocan? Y ahora dentro de un poquito, entonces el 29. El 29 de octubre, 5 de noviembre en Blues Live, y vamos a estar en el festival de aquel abrazo. Buenísimo. ¿Vamos a jugar entonces? Bien, al pie de las letras, ¿les explicaron un poquito? ¿Los explicaron? Acá tengo algunas letras, obviamente, y la que salga tienen que venir para este lado, un man. Ahí está, la letra tienen que arrancar con una canción, o sea, el estribillo, el comienzo, lo que sea, ¿está? Esto es un mano a mano, ¿no? Un mano a mano, tiene que estar, me dice la productora, que tiene que estar un poco más lejos. Me va a destrozar el vocalista y tiene una memoria de... A vos te conoces como la rocola. Pero yo con la guitarra en la mano, pero... Animo cualquiera sabe. Bueno, uno, el que tenga tres puntos, el que arranque tres puntos es el ganador, ¿no? ¿Está bien? ¿Prontos? ¿Listos? ¿Ya? ¿Va? Letra G. Garganta con arena. A ver, la cantamos. Ya ves. El día no amanece, polaco goye leche, cantame un tango más. Está. Bien, muy bien, muy bien. ¡Más! Bueno, arrancamos. Comama primero, Alejandro, atención, ¿eh? Va, siguiente letra. Pepe. ¡Ah! ¡Pedro Navaja! ¡Pedro Navaja! Por la esquina del viejo barrio la vi pasar. Con el tumbado que llevan los guapos al caminar. ¡Ya está! ¡Era! ¡Veis! 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 Yo me pongo a pensar que sea en español, aparte. Es lo que me manda. Puede ser en inglés también. Sí, pero igual mi inglés es... Va, la próxima letra. ¡Veis corta! ¡Bien! Como empiez. Sur. A ver. Vuelvo al sur. Como se vuelve siempre al amor. Y ahí me quedé. Ahí me quedé. Muy bien. Bien. Ahí igual, Ale. Yo pensé que iba a decir vuelvo al bosque. Vuelvo al bosque. Estoy contento, de verdad. Pero me olvidé. Me olvidé. Bueno, esto puede ser decisivo. Si saca a Guzmán, si gana a Guzmán, de ahí gana el desafío. Si no empatan, y pueden seguir a una tercera. ¿Está? ¿Pronto? ¿Listo? ¡Ya! ¡Té! 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 ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Jajaja! Todas las mañanas que viví, todas las tardes donde me escondí. ¡Él le encanta mi poder! ¡Él le encanta mi poder! ¡Te dé razón! ¡Qué bien vos! Bueno, ahora sí, desempate. La única que voy a dar hoy. No macha el güey. No macha. ¿Qué hace gana? Muy bien. ¿Entrevieron? ¿Entrevieron? Mira cómo se sacude la mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué nervios! ¡Uh, uh! ¡No más, eh! ¿Pronto? ¿Listo? ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! Amor profundo. ¡Es el amor! ¡Es el amor! ¡Te maté! ¡Iba con Nachi, claro! ¡Iba con Nachi! ¡Ajue de atrás! ¡Te maté! Bueno, muy bien. ¡No dejaste de estar bien! ¡No dejaste de estar bien! Ahí sabían los dos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos repartimos el premio. Bueno, mucha suerte. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por habernos acompañado! ¡Muchas gracias por habernos acompañado! Y ahora vamos con Martín, porque nos va a presentar el clásico del día. El clásico del día de hoy. ¡Suscríbete!